Estamos de vuelta acá en la primera emisión de Noticiero del Comercio TV, en la señal de Televisentro. Gracias por acompañarnos. Noticias lamentables, dos personas murieron en un múltiple accidente de tránsito entre un bus y tres automóviles. El hecho ocurrió esta mañana en el carril sur-norte de la avenida Simón Bolívar. Tras este trágico suceso, dos personas presentan graves heridas. Entre las víctimas se encuentra un niño. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía, por favor, para que tome medidas de seguridad al momento de conducir en esta época lluviosa.